Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario para ti en el episodio de hoy Vamos a intentar encontrar gente online para jugarnos un Mario Clon en línea Me encanta el Mario Clon en línea Tau Dime un momento si era difícil esto Perfecto Mario Clon en línea Te doy la bienvenida a Mario Clon en línea Donde podrás librar batallas de minijuegos con gente de todo el mundo Bueno Estamos estableciendo la conexión online Buscando coliseos disponibles Mientras podéis esperar al rival viendo una partida de ellos Vamos a jugar dos rondas en total Uno parece que se va a desconectar O no es que se ha quedado dormido Lo que si es cierto es que esto es muy aburrido a veces La espera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero No se han encontrado participantes Un momento Ahora hay que algo Si Mario era yo Lo que me decía Menos mal que te dan derecho a probar esto mientras El problema es lo de no encontrar un rival Si este juego ha vendido bien Porque no No hay gente Jugando Pues vale Vamos a intentarlo una vez más Si no hay gente Yo es más Yo lo he pensado En vez de dos vamos a jugar una ronda online Esto va a estar crudo Encontrar a alguien que juegue online a la una del mediodía Española Una y media Venga Anda Vamos Aparecer Dios que yo Estoy deshendo de veros Dos veces me ha dado tiempo a cruzar la meta Bueno Vuelvo enseguida Ok Por fin Lo malo es que va a ser a tres Este duelo Bueno Y un CPU Yo Jolly Y senseless Vamos a jugar a este campeonato Número uno Corre hasta la línea de meta Soy yo ¿Eres Tails? Superando a Mario Vuelvo Superando a Mario Superando a Mario 683 puntos Muy bien Vamos con el cubo de la plancha Ya sabéis como me gusta Este, como odio este minijuego Buen apetite Otro cubo que se le ha caído a Jolly No se le da bien Al menos yo ya he practicado 37,57 Tiembla la mano Y Wario ya lo ha conseguido No tarde mucho Eso va a quedar sin puntos Le vas a llegar muy tarde Tío Y este es un rival online Imagino novato O que no sabe usar el control Por movimiento Como yo sabía Uff, pues vaya con un combate Online como este Lo mal que ya he tardado Tanto en encontrarlo No sé Es que me da la sensación De que este juego No lo quiere jugar mucha gente online Estás eliminado Harry 772 puntos más Y vamos con el atajo de fantasmones Adelante Les van a pillar Me han empujado Me han empujado a mí Estaban pidiendo que llegara A salvar mi trasero Pero ¿saben qué? Yo sigo vivo Creo por ahora Ay, no, 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 no Por lo que sumamos 522 puntos Por ahora sigo en primera posición con 300 Vale, vamos a ello Spring 3 ciclístico 8-0-1 tarde Mi rival 7-30 El chance les ha tardado 7-30 954 Y se sitúa solo Solo 80 puntos De mí Esta es la ronda final Hay que aguantar Los placales Mira Nótalo por el Vibrador Del mando Venga Soprepipe Soprepipe Que la victoria Es desrecto maogro Espero que sea Desrecto maogro Toma Toma Ogro Shrek Shrek Vamos Soy el único Que sigue en pie I'm the one still standing The only one still standing I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Oh, me matan Resultados finales Esos han sido Todos los minijugos Y ahora anunciaré Quien se ha llevado la victoria El CPUario Va a quedar seguramente El cuarto Jolly Senseless Y yo con 3.328 Soy el ganador De la medalla de oro Mejor marca Nivel de habilidad B Primera medalla de oro A punto de alcanzar La primera pegatina Por 3.000 puntos Bonificación Buscamos Cambiar de rivales Quiero buscar Quiero cambiar de gente Cuanto pueda Vale John Es el primero Que me han encontrado Vuelve senseless Y a ver Quien es el número 3 Tío Michasca Madre Nuevos rivales Listos para el ataque Si es suerte Podríamos jugar Hasta 3 rondas Vale Vamos a ello Primero De nuevo Corre hasta la línea De meta Ya Recordad que Tenéis que mirar Vuestra zona No culpar a Frankenstein Estar hecho De cadáveres De los Denver Nuggets Me encanta No culpar a Frank Uno más Participantes Han abandonado El coliseo Pues sí Nos han hecho Un corte Por lo que El minibut Debe empezar De nuevo Yo Este modo No lo veía Desde el principio No era serio Como no se No se lo tomaba En serio Va a ganar Uno más Participantes Han abandonado El coliseo No se lo tomaba Voy a quedar en un último lugar. No, un tercero. Todo por unos atropellos. ¿Aquí se lo están tomando más en serio? Y mira que solo quedamos vivos, yo y mi chasca. Que los otros eran CPU. Vale. Veintinueve, treinta y nueve. Me va a sacar una ventaja, mi chasca. Es que no lo he visto venir. Este rival fuerte. Bueno, y eso que estamos enfrentando a una banda de CPUs. Una pandilla de CPUs. 51-56 ha tardado Monty. Lo único que me da mosca es lo de que se nos hayan desconectado. Bueno, por ahora vamos con desventaja pura y eso que tenemos plata. Por ahora. El atajo de los fantasmones. Aún estoy muy enfadado con el tema. Me había enredado el dedo. Yo sigo siempre el Shaikai. Que es el único jugador no CPU que queda. Atropello. Con alevosía. Y por descarte. Todo eso. Vale, mi chasca gana 670 y se consolida en su primera posición de infernalismo. Se me ha ido el mando, el mando, el mando, el mando, el mando, el mando. Mierda. Ahora que lo tenía ganado, se me ha resbalado de las manos. Bueno, lo he hecho bien. El problema es que él ya lo tiene ganado. A no ser de que yo sobreviva el triple. O una máxima puntuación. Bueno, no. No voy a ganar. Me ha parecido ahora que lo... Aun así os digo que me ha parecido muy indignante el tema de que hayamos tenido la mala suerte de dos desconexiones. Tener que enfrentarme a CPUs y a una persona. Eso es un dolor. En el trasero. A pain in the ass. Pero este es bueno. Me ha ganado. Con todas las de... Con todas las de la ley. Y por descarte. Por lo que hemos terminado en segunda posición. Menos mal que no es una derrota. Sem dos CPUs han durado menos que yo. Can't. Can't. Segundo. Y primero mi chasta. Me bajó el nivel de habilidad. Por la plata. Bueno, pero me llevo una pega. Una pegatinita. Gracias. Y vamos a buscar un último grupo rival. Fin y acabón. Me ha parecido bien. Ya que he conseguido dos. De esta buena manera. A ver si hay una tercera. Vale. Jacob. Jacob. Jimmy. Ellos son los dos primeros. Jacob y Jimmy. ¿Será Palmer? Oh. Tiene 11 victorias. Es un poco chungo. Pero bueno. Yo no he venido a este... Yo hoy quería solo hacer una prueba del modo. Así que... ¿Qué va a dar? El resultado no es lo que importa. Lo que importa es que hemos conseguido jugar tres rondas online. Y el último es Lucas. ¡Hasta luego, Lucas! Ahí estamos. Yo, Jacob, Jimmy y Lucas. Y vamos a empezar. Antes perdí en el cubo la plancha, recordad, porque no veía cuál era el mío. No creía que yo era el de la esquina inferior. Digo, superior izquierda. Y no. Era el de la esquina superior derecha. O como decía Saitama. Pues creo que me voy a ir por la izquierda. ¡Olé, olé, 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 olé! No habremos ganado, pero hemos hecho un segundo. ¡Eh, Waluigi! ¡Te esperamos! 39, 18. Como veis, hay lager también, como yo lo llamo. Lags producidos por culpa de los... De las conexiones de ellos. Bueno, Jimmy ha hecho 809 en esto. Pero nosotros podemos ahora hacer muchos puntos con el cubo a la plancha. ¡Hé! 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 Ha tardado solo 13.69, Jimmy. Y yo ahí estoy buscando... He tardado mucho en encontrar el punto perfecto. Bueno. Lucas está pasándolo mal. Jacob ha terminado con 42,67 segundos. Y ya empezamos con los lager otra vez, como yo lo llamo. Rip. Lazardén. Me encanta jugar online. No soy bueno con las otras gentes, porque yo no me baso en el competitivo. 75... ¡79,69! ¡Qué bestia! Ha tardado 66 segundos más que Jimmy. O sea, que se ha llevado 0 puntos. Y Jimmy tiene ya 1721 puntos. Antes era por el atajo de fantasmones. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. Bueno, el tema... Es que si encontramos un buen camino... No irá bien. Por el camino de Jimmy no. Pero por el mío... Los cuatro a la vez. Ahí nos van a matar, nos van a matar a todos. Cada uno de nosotros. Vale. Estamos libres un poquito más. No sé si suerte Jimmy cae antes que yo. No, yo estoy detrás suya. ¡Olé, olé! ¡Jimmy, fuera! ¡No! ¡Ahora hay que empezar de nuevo! ¡Ostras! Alguien ha abandonado y, por lo tanto, nos han dejado su... Pero ¿quién de ellos habrá tirado la toalla? ¿Quién es el idiota que me ha dejado sin ganarle a Jimmy? El que tuviera más lager. ¿Cómo no? Es su culpa. No es la mía. ¡Hala! Ahora va a ganar Jimmy porque me... Me desconectó un gilipollas. ¡Gilipollas! ¡Jimmy gana! Y la culpa es de... ¡Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! Al sprint triciclístico. Yo tenía la victoria. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatata! 11.83 Bueno, queda un minijuego Para terminar esta Última ronda Que ya Jimmy Se ha comido a todos Sobre todo Después se me ha conmigido Desde atrás Me ha dado por Me dio un golpe bajo Que yo le había ganado ¿Saben qué? Podría haberlo hecho genial Bueno, Jimmy tenía 11 victorias Online Yo solo una Y una plata Venga Jimmy por ahora Tiene todo Y yo tengo Una sola vida Y cero Ahora va a ganar él Porque Se lo ha currado Bueno Para un vídeo como este Vale la pena Todo Ha llegado los 60 segundos El tío Llegará a los 90 Fijo No, ya la han dado una vez No es tan perfecto El tío Se equivoca a veces 90 segundos Es el máximo Creo 90 Ha hecho el perfecto O sea que va a sumar 1000 puntos De un solo golpe De una sola pieza Bueno Vamos a ver Quien se ha llevado La victoria Waluigi último Jacob segundo Yo tercero Y Jimmy 4223 Pero bueno He quedado el segundo Al menos es bonito Dos platas He conseguido Vamos ahora Al menú online Por último Porque Quiero mostraros El menú De De récords Hmm Qué error No pasa nada Al menos hemos podido Jugar un ratito online Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Super Mario Party El modo online Está muy entretenido Pero menuda paliza Esta última En el próximo episodio Empieza el camino final En la sala de minijuegos Chao De la sala de minijuegos De la sala de minijuegos